Jazmín de los Santos Guerrero se convirtió en la oportunidad de vida que buscaban varias personas en lista de espera de algún órgano. La joven estudiante de psicología de la Universidad de Guanajuato donó sus riñones y córneas tras declararse la muerte cerebral derivada del accidente que sufrió el sábado pasado. Alejandro de los Santos Sierra, padre de Jazmín, comentó que su hija dejó de presentar actividad cerebral desde el domingo, por lo que personal del Hospital General de Celaya les propuso la donación de órganos, a lo cual accedieron al ver en ello la oportunidad de que una parte de Jazmín viva en otra persona. le comentó a mi esposa que de plano ya no tenía signos vitales, simplemente pues era muerte cerebral, como por ahí de las 12, una, y era una adopción de quizá donante de órganos porque prácticamente muchos órganos de los internos no tenían ningún daño más que el puro cerebro. Entonces Villán lo platicó yo con mi esposa y sí, pues mira, al final de cuentas de lo malo, de lo malo, pues a lo mejor quien quite y por ahí alguien ande ocupando, no sé, o tienes hijos batallando y para razón de que sin hija al final de cuentas todo eso pues ya si estamos difuntos ya no nos sirve para nada. Previo a la procuración de los órganos, el personal del Hospital General de Celaya montó una valla de honor para la joven mientras era conducida a quirófano portando la capa de héroe donador de órganos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.